Música Hola, soy Sonia del canal Mami Caballa, os traigo un nuevo vídeo y bueno, ha llegado el momento del vídeo de productos terminados porque ya tengo aquí para reciclar bolsas llenas y cosas que no me caben en la bolsa, es que ya sabéis que cuando la bolsa está llena es momento de grabar este vídeo estoy intentando, ya que termina el año y me gusta empezar pues con limpieza, ¿no? de fin de año, tirar cosas que no necesito, bueno, tirar, donar, según... y con los productos de limpieza estoy intentando también, aunque es muy difícil, lo reconozco que es muy difícil, no comprar y gastar pero es que luego hay cosas que me gustan y repito, 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 digo, no las tenía que haber comprado para gastar pero bueno, en fin, aquí tengo bastantes productos terminados, vamos a empezar, no me quiero enrollar mucho y lo de siempre yo simplemente os doy mi opinión, ¿vale? no significa, si algo no me gusta, que sea malo y si algo me gusta mucho... claro, claro, aquí tenéis a Clara, que la tengo en las marcas, que a todo el mundo le tengan que gustar, ¿vale? eso es simplemente mi opinión, bueno, pues vamos a empezar vamos a empezar por el suavizante concentrado azul de Bosque Verde ¿vale? para mí es uno de los favoritos en cuanto a buen olor, o sea, me encanta que os habéis dicho mucho, que la habéis probado y que os ha gustado porque parece una clara, es clara pegándole golpes a la gala, ¿vale? o sea, ella mueve la mano sola pues, que la habéis probado y que os ha gustado bastante porque en realidad la calentadura es así, se viste y pone azul y ya está, ¿no? es como que llama poco la atención, pero os digo que huele y dura el olor bastante bueno, se ha habido un descubrimiento ha sido esto, esto lo he comprado aquí en una tienda de mi barrio que es la droguería, droguería perfumería Carmen, que la hemos hecho súper súper simpática y es perfumador de ropa, ¿vale? se parece bastante, bastante a Remercadona claro, pero yo os diría que parece que estamos haciendo una obra ¡no, te rías! sí, pues ya me voy a atención pero yo os diría que este me gusta un poquito más todavía la fragancia pero que se parece muchísimo, ¿vale? yo creo que se parece mucho, mucho además de este color y todo, así como se parece y pues vale, es un poquito más barato que el de Mercadona no es como 60 centímetros menos, una cosa así porque te sale 2 y pico pues este lo he vuelto a reponer lo compré para probarlo porque me gusta así el olorcito y lo he vuelto a reponer bueno, por aquí el hipercarbonato blanqueante que, bueno, pone que elimina las manchas lo utilizo para ropa blanca, ropa clara esto también es de bosque verde, o sea, de Mercadona y como se me ha gastado y no lo he repuesto estoy utilizando con la ropa clarita también para el tema de las manchas, del olor que os enseñé en otro vídeo también para el tema de la humedad que os voy a enseñar a resultar en el siguiente vídeo lo vais a ver una pachita chao ya veremos el tema de cómo se ha quitado la humedad y entonces hay veces que le meto a la lavadora con el detergente un poquito de bicarbonato directamente, ¿vale? en vez de percarbonato, como no tengo pues le echo bicarbonato tenemos estas toallitas biodegradables estas de carne escuro, esta toallita de WC que viene en 100 humedades en aloe vera esta de Mercadona, esto me da un poco igual pero no las tieneis a WC aunque pongan biodegradables bueno, por aquí tenemos este gel de ducha ¿vale? que es de la marca Biface gel de ducha este lo compré en Primor trae 2 litros y sale 2.99 huelen súper bien y vienen genial ya os dije que desde que probé los geles de ducha con el dispensador ya los compro así ¿por qué? porque los geles normales los niños que hacen bueno, los niños y no los niños así entonces ¿qué pasa? que me dura un gel de ducha pues no hay menos yo decía, pero ya estaba aquí otra vez ya estaba aquí entonces ya lo descubrí en este formato pones aquí la esponjita pam pam y se acabó ahora lo he comprado pero como no había este lo he comprado para pieles insensibles creo que es ¿vale? como de leche no sé qué pero también es genial va genial y ya os digo que he crecido muy bien porque son 2 litros están jugando aquí Francisco y Clara elegía con detergente estas de Carrefour igual ¿vale? esto es una cosa que me da igual comprar en un sitio que en otro pero siempre me gusta que sea con detergente no la líquida normal bueno, por aquí que lo compré a recomendación vuestra vale vale y he gastado ya 2 he comprado un beat express ¿vale? porque me dijisteis que venían que iban muy bien la verdad y buenas tardes brogués son productos caros pero sí que solamente lo que le deja la ropa es que muchas veces nosotros vivimos Francisco que no hace falta ni que le estéis suavizando ¿vale? este me costó 10,90 este creo que lo cumple aquí la llena del barrio pero en las naves que os he enseñado en el anterior vídeo que hay naves de cosas de limpieza el último que he comprado me ha costado creo que eran 9,75 este obtiene 70 lavados ¿vale? os doy más o menos referencia en Carrefour sí que lo he visto bastante más caro yo en Carrefour cosa de limpieza cuando voy a comprar es muy raro que compre porque suelen ser bastante más caras bueno por aquí tenemos agua de plancha esta también es de bosque verde con perfume ¿vale? esta viene en un litro lo que pasa es que a mí me gustaba comprarlas sin perfume porque ya si la ropa estaba usando el perfumador que huele genial el bien pre que también huele súper bien pues las que vienen sin perfume el agua de estilada normal de de toda vida son dos litros y a lo mejor te cuesta lo mismo que un litro de estas entonces yo lo gancho bastante pues me interesa mmm el tema este que sea más económica porque el olor el olor me da igual ¿vale? bueno por aquí tenemos un fregazuelo de la abuela especial este os expliqué cuando ya os enseñé los productos que compraba de limpieza que pone que es concentrado a mí no me dura mucho mucho el olor o sea huele muy bien pero tienes que fregar rápido es de esto que cuando lo dejes un ratito en el cubo de la fregona pues ya no te huele tienes que volver a echar ¿vale? a ver es bastante económico también pero que que eso sin embargo los de Mercadona pues puedes estar un rato y te sigo oliendo lo mismo va a pasar con este este ha sido un poco que no me lo no sé un poco de excepción ¿vale? mira este también huele muy bien es uno de Acevi pero este ya vale más caro no sé si era 1,50€ 1,60€ 1 litro fregazuelos de cera concentrado brillo y protección y vamos a lo mismo es un perfume que para el precio que tiene no dura apenas nada y bueno así que te deja bastante brillantito el suelo pero yo mi suelo es que cualquier fregazuelos en general me lo suele dejar brillante entonces es un fregazuelos que no creo que vuelva a comprar ¿vale? por aquí tenemos un limpia horno mirad lo que es a ver si esto es imposible un limpia horno que sabéis que es el que yo suelo utilizar para la litro aparte de para el horno pues para la litro que me va muy bien que este también es de bosque verde hola niños bueno después de 200 interrupciones seguimos alcohol de limpieza que también es de bosque verde si es que al final volvemos al mercado es lo que siempre lo digo porque nada más que con los productos de limpieza pues no va este alcohol yo siempre lo meto compro este porque también lo tienen en no sé si lo siguen teniendo yo creo que sí ¿vale? tipo a ver tipo así pero trae menos cantidad creo que eran 750 mililitros y sale más caro entonces yo compro esta botellita ¡uh! que se me cae compro esta botellita que es de un litro y relleno aquí ¿vale? en un de estos y luego le echo un poquitín de agua lo rebajo un poquito con agua me gusta más sobre todo para el tema de muebles y demás así cuidadito con la superficie en la cara siempre lo digo ¿vale? cuidadito sobre todo las maderas a ver por ejemplo mi mueble de la cocina no que son de alto brillo el mueble del baño eso como tienen capas así como plastificadas eso no le pasa nada pero por ejemplo mi puerta de la calle que es de madera como le hagas con el arco de limpieza o lo que sea se le va a todo el polvo cuidadito más que nada porque lo he hecho menos mal que no se lo siento en la cara por eso lo digo la vajilla ultra concentrado de Mercadona de Belli Club este tiene un litro 300 y os tengo que decir que yo siempre os decía compro el faí compro el faí porque me cunde mucho porque no sé cuánto porque los otros son muy líquidos y al final no te duran nada pero oye con este y mira que yo friego ¿eh? y lo utilizo de quitamanchas también quizá el faí de quitamanchas me va todavía mejor pero he vuelto a comprarlo ¿vale? pero acordaros que es este porque hay otro que sale más económico pero no es concentrado es este que sale no sé si es 1,90 así pero ya os digo un litro de 300 y esto con un poquito que eché hace de espuma cera vale el listerine que lo pillé acordaros en oferta lo tenéis por ahí en otro vídeo en Carrefour que era este de un litro y lo cogí no sé si era 6 euros o algo así o sea un súper económico o venía el par de dos no me acuerdo es una súper promoción de estas que pillé madre de colonias tengo esta psicodelia facha ibiza que podéis pensar que la usa mi marido pero no es de Francisco Francisco es yo creo en eso se parecen mis hijos a mi hermana porque yo no pero los dos les encanta coleccionar colonias y a Francisco tienen un montón de infantiles pero les gusta él dice que el querolera mayor entonces pues esta la utiliza fijaros en la colonia la verdad es que huele muy bien de sobrante sales que tengo dos que es el que utilizamos Leonor y yo huele genial formato rolon extra control antitranspirante vale se supone que dura 48 horas a veces tampoco dura tanto vale tampoco estamos 48 horas sin ducharme sin nada pero bueno que es el que más me gusta en cuanto a dolores en cuanto a todo bueno otro descubrimiento ha sido que el producto no pensaba que tenía tanto esta pasta que si la veis en apariencia es como la triple action pero de colgate pero esta no esta es de la marca de Adil Plus de Mercadona que pasa que la triple action de colgate son 2 euros prácticamente en Mercadona 1,25 euros y esto es 1,10 euros y os tengo que decir que es que no tiene nada que envidiarle a la colgate yo esta no la había visto nunca o no me había fijado no sé si incluso me gusta más esta como que el tacto la textura así al lavarte los dientes no lo sé me gusta mucho y ya os digo que es 1,10 euros 100 mililitros bueno por aquí tengo esta crema de L'Oreal la Revitali Laser factor de protección 25 yo de cremas no entiendo lo que pasa que una vez la probé vamos a ver el probador y me gustó y es la que he estado utilizando últimamente vale de todas maneras ahora he cambiado porque me gusta cambiar y ahora tengo una de vitamina C de Garnier vale no me gusta siempre llevar el mismo tratamiento porque tampoco bueno la cara acostumbrarla siempre al mismo tipo de crema o para el mismo uso pero bueno estas tengo que decir que bastante bastante bien vale tiene un olorcito bastante buenecito y bueno a ver por la mañana si vale yo por la mañana me lavo mi cara me echo mi crema o lo que sea pero por la noche estoy tan reventada que es muchas veces digo voy a empezar a hacer mi rutina por la noche de desmaquillarme bueno desmaquillarme yo me maquillo bien poco pero bueno siempre puedo llevar algo y os digo que hay muchas noches que no lo hago mal por mi si lo tendría que hacer si estoy reventada hay veces que me quedo dormida si prácticamente siempre todo se la de por la mañana muy bien pero por la noche y esto ni manera bueno tenemos por aquí una base que es esta de Catrice vale la Shine Control Oil Free es mate para piel grasa lo que lo que me está ocurriendo es que yo tenía la piel más grasa y no sé si es por la edad o lo que sea que se me está secando la piel o sea me noto que a la piel que ya a mi nunca me había pasado esa sensación de que me falta hidratación vale y claro estas me vienen muy bien porque son mates porque al final por aquí si que terminan saliendo con grillitos y demás pero tengo que hidratar bastante la piel vale me estoy notando eso pero bueno esta base para precio que tienes va genial cubre bastante y ya os digo que que es una de las que volvería a comprar lo que pasa aquí tengo un par de ellas que quiero acabar esta la es rebañada o amastal extenuación y es una de las que repetiría vale es que la marca Catrice me gusta mucho relación calidad precio bueno por aquí me sale otra colonia esta es de Mercadona él esta colonia me encanta yo lo he dicho muchas veces que a mi me gusta más lo de las colonias de hombres que de las de mujer en general vale no sé por qué si yo pudiera me echaría las colonias de hombres y salía a la calle con colonias de hombres echadas porque yo creo que no sé me da deshacienda que dura mayo o me vuelo la colonia no lo sé y esta huele súper bien que de hecho ya tiene ahí otra respuesta vale venga más cositas bueno pues nada la tallita de bebés la de Carrefour la de Mercadona vale pues tengo que en cuanto a toallitas yo creo que las de Carrefour me llegan a gustar más que las de Mercadona y ahora como está con los dientes un poquito más sensible he comprado las una de Sensity de Carrefour no si la hay de Sensity la hay de como si sensible o que trae o almendra hay de varios tipos y la verdad es que son todas las de Carrefour geniales a mi me encantan quita manchas igual de Bosque Verde por sí solo a ver hay manchas que las quita pero al final como no frote con fregaplatos como no le dé bien solo de por sí no hace milagros no las quita por lo menos de lo que se manchan mis hijos este de manera vale champú anticaída igual de Deli Plus vale no sé si funciona la una pero a mi marido pues le gusta vale le gusta porque deja bien el pelo y demás gel de higiene íntima también de Deli Plus me da igual que sea de Deli Plus o de o de Carrefour vale pero sí que es cierto que el olorcito quizá bueno el olorcito poquito olor que tiene este es como así no sé rosa mosqueta y demás el de Mercadona me gusta mucho este pero vamos que si no lo hay en Mercadona ya os digo lo tengo que comprar en Carrefour lo compro de otro lado no lo he probado así que no os puedo decir hoy estoy haciendo ya aquí propaganda de Mercadona por todos lados bueno también de Bosque Verde limpiador de muebles vale y este tiene un olorcito que me encanta también nunca lo había probado y cuando lo probé pues me gusta mucho además que deja bastante bien los muebles las puertas y demás vale pues este limpiador son 750 mililitros además que no sale en un caro para lo que dura bueno algo que me ha chafado igual que os digo todas las cosas buenas os digo las malas no sé si alguna la habrá probado y la ha pasado mismo o lo mismo en mi lavadora que yo no estoy nada contenta con mi lavadora que la anterior que yo tenía que tenía ¿cuántos años estaría en mi lavadora? 11 años 12 años la paráis que se me rompió el día de rey me iba mucho mejor para mí no sé yo estaba más contenta con esa que con esta pero no sé no sé no sé por qué bueno esto esto que lo vi en dos o tres vídeos de listo y demás que a mí me gusta de limpieza y no sé cuánto y decían que utilizaban este detergente en polvo de ropa blanca y de color que era súper bueno que era el que más le gustaba y lo vi dos o tres veces y bueno pues lo voy a comprar y lo voy a probar a ver oler huele bien pero cada vez que se lo echaba la ropa de color bueno la negra ya ni pensarlo ¿vale? o sea unos parchetones de detergente da igual que pusiera un extra de enjuagado de estos que le puedes poner a los programas de la lavadora agua más fría agua más caliente porque lo he intentado con varias cosas y sobre todo la ropa más oscura pero parchetones pero ya no solamente la negra a lo mejor ropa beige ropa entonces al final lo tuve que dejar solo para lo que son toallas trapos de cocina y demás entonces yo para eso perfecto pero para el resto por lo menos a mí no me ha ido bien y no volveré a repetirlo ¿vale? igual que os digo las cosas buenas me gusta decir también las cosas y por último tengo este serum concentrado de Lancome el advance ¿vale? por si lo queréis buscar por Genifique ahí a ver si se ve bien ¿vale? es un probador que me dieron creo que fue en primor bueno pues este serum ¿vale? estos son 7 mililitros es la bomba o sea a mí me ha encantado ¿vale? te echas un poquito en la cara y se extiende de bien se seca súper rápido o sea se absorbe súper rápido te deja un tacto en la cara no lo podéis imaginar esto con cuatro gotitas que te echas tiene bastante ¿vale? pone que bueno hay que evitar lo que es el el contorno ¿vale? para el contorno de ojos no este es para la cara bueno pues como se me ha gastado y me ha gustado tanto me metí en primor a mirar el precio súper caro ¿vale? había juegos que venían el serum la cremita porque también hay crema de esto pero el formato no va a llegar muy grande tampoco y ochenta y tantos euros noventa y tantos euros pack de regalos así de navidad pero serum que no ya os digo no mucho más grande que esto que da para un montón de usitos porque ya os digo que con cuatro gotitas esto da pero lo que era el serum solo creo que estaba en oferta lo que no era los mililitros que tenían pero eran casi cincuenta euros en otros lados he visto ochenta y tanto también entonces ahora mismo no me puedo comprar porque estamos en una fecha en la que los reyes son los niños los reyes de la navidad y y nada pero bueno que es una cosa que en un futuro quizás también tengo muchos productos y ya os digo que quiero gastar porque no quiero que se me pongan malo pero no lo voy a tirar o sea lo que es el botecito por si lo pillo en ofertita o veo algo así o un mesecillo que yo me voy a más despear y me dar un capricho porque eso una vez que te lo compras yo creo que el formato grande te dice que dura meses o sea interrupción lo que os estaba diciendo ¿vale? que me lo apuntaré como capelechito cuando se pueda de todas maneras ahí tengo serum de otras marcas un poquito más económico también está mirando el de L'Oreal el que viene con la crema que sale más económico porque a lo mejor la crema y el serum me va a costar lo mismo que el serum ese solo incluso más económico y bueno se va agrando posibilidades ¿vale? también os digo que este serum es para se supone que es ideal para pieles maduras ¿vale? yo bueno a ver ya una va para antes va para arriba pero bueno yo creo que todavía puedo ir a con un serum un poquito más económico en fin hay que adaptarse a lo que se pueda y ya está es un tres niño lo que tengo bueno pues nada espero que os haya gustado el vídeo no pensaba que tenía tantos productos no sé cuánto se me habrá largo el vídeo entre esto, la introducción y demás pero bueno espero que os guste que estéis disfrutando de los blogs más que estoy intentando grabaros más a menudo mi idea es a partir de enero a lo mejor no grabar tan seguido porque esto me está suponiendo un estrés increíble pero también os lo merecíais ¿vale? muchas que estáis siempre ahí que me estáis preguntando y siempre me comentáis y digo mira pues este año les voy a ofrecer más vídeos y bueno a partir de enero cuando se terminen los blogs más pues por lo menos sí que me gustaría seguir con un par de vídeos a la semana ¿vale? no con uno los domingos sino por lo menos uno el domingo y otro pues a mitad de la semana ¿vale? me gustaría a ver si le cojo otra vez el ritmo como se lo estoy cogiendo este mes y soy capaz ¿vale? pues nada un besito a todas y todos los que estáis ahí y nos vemos en el siguiente vídeo que será muy prontito viene un vídeo de el siguiente de limpieza y que os enseñaré el tema de cómo se ha quedado la sudadera de Clara después de haberle hecho un tratamiento óptimo ¿vale? y si le he hecho algo más a ver a ver qué ha pasado pues nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!